La verdad que nos dejaron asombradísimos esta gente, vino un equipo terrible con un colectivo, con la gente que colabora, armaron el montaje ahí, cruzaron el colectivo en la calle por el viento, lo hicieron todo en la calle a los chicos, la verdad que de 10 puntos, nada más no se puede pedir. Bueno, tuvimos la posibilidad de ver algunos videos, de ver algunas fotos y se los notaba entusiasmado a los chicos, ¿cómo se portaron ellos? No, se enchufaron en todas las obras que hicieron los chicos, aparte las vestimentas, los personajes, se engancharon un montón, yo pensé que no iba a ser tan así, como son chicos de barrio, no, no, aparte vinieron de ahí de la cuadra, se sentaron en la calle en los bancos, nada, no fue algo... Bueno, vamos a recordar a la gente que este es un grupo de teatro independiente que se llama La Revoltosa, son de la localidad de Urlingan, y que van a estar también este próximo jueves en otro lugar, ¿por qué no nos amplías un poquito eso? Sí, mañana a las 4 de la tarde van a estar en la fraternidad, la gente de ahí de la fraternidad, buena onda, conozco a unos chicos, me prestaron en el salón, volvemos a contar con el sonido de Danilo, que va a llevar las luces, ahora va a ser todo un show well, y queríamos convocar a todos los comedores, a los merenderos que quieran ir, es todo gratuito, ¿viste? Así que es para todos los chicos de acá de Junín. ¿Por qué no nos volvés a repetir, como en la nota anterior, por qué estos chicos llegaron acá a Junín, y qué relación tenés vos con esto? Mi hija el año pasado salió becada en un viaje a Estados Unidos, a Los Ángeles, y conoció a un montón de docentes de todo el país, entre ellas una señora del grupo este, que tiene los tres hijos que son alumnos del teatro, y hicieron contacto con el director del teatro, y bueno, se pusieron contacto con mi hija. Mi hija estaba internada, pero hoy ya está en casa, y en relación a ella yo hice el puente, y nos vino bien el tema de los merenderos, y bueno, nos contactamos y acá están. ¿Es la primera vez que haces este tipo de actividad solidaria, o ya habías participado? No, siempre lo hice, toda la vida. Mi vieja me enseñó eso, y mis hijas me apoyan, y no, no, lo hacemos siempre, siempre lo hacemos. Bueno, Fabián, algo más que nos quieras decir, o por ahí pedir, no sé si mañana también necesitan, como en esta oportunidad, para darle la leche a los chicos, golosinas, o algo así. Mirá, se complicaba un poquito porque el salón, me prestaron el salón, yo no quiero abusar, no charlé nada, ni pregunté del tema de la cocina. Pero no, la idea es que los chicos vayan, lo que sí por ahí necesitamos es que hay algunos comedores que no pueden llevar a los chicos, alguna persona que se ofrezca para hacer el traslado. Yo hablé hoy a la mañana con una gente que tiene colectivos, así que me van a llamar un rato y ver qué movilidad se puede hacer para que puedan estar todos, nada más. Bueno, Fabián, éxito, y te felicitamos por esta iniciativa. Bueno, no, gracias a ustedes.